saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del t50 que es el verdadero hijo del mclaren f1 y también de gordon murray y bueno como sabemos el famoso diseñador que es padre del primer y más icónico de los mclaren para calle está trabajando en un digno sucesor para el mclaren f1 que es bueno llegará al mercado para el año 1022 y contará con un motor atmosférico tipo b12 de la marca costworth y pesará menos de mil kilos y ahora vamos a hablar de aquello bueno como sabemos el mclaren f1 sigue siendo uno de los automóviles más espectaculares y veloces de la década de los años 90 y aún y aún hoy es un auto que por sus prestaciones bueno hasta hace mucho hasta no hace mucho sigue siendo el auto con motor atmosférico más potente jamás ha producido es un ejemplo a seguir para todos los que buscan crear el hypercar definitivo de hecho al al que fue el primero y más icónico de los mclaren para calle que ha salido la última década en la última década varios sucesores especialmente en su propia casa como el primero con el mclaren p1 y recientemente con un ejemplo mucho más cercano conocido como mclaren speed tail y bueno sin embargo el padre de este de esta criatura mecánica el diseñador el legendario ingeniero de bravhan y mclaren en la fórmula 1 gordon murray asegura que el verdadero sucesor del icónico mclaren f1 está aún por llegar de hecho murray está actualmente trabajando en él en su propia y reciente marca y e gm y con el con el pro y con este promete volver a revolucionar el mundo de los autos deportivos bueno bueno así que mejor así que quién mejor que el propio responsable del modelo original para crear su verdadero sucesor y teniendo en cuenta que la electrificación parece imparable en todo en todo segmento de la industria automotriz y que cada vez es más complicado construir verdaderos autos ligeros murray cree que podría ser la última oportunidad de hacer algo parecido a lo que el mclaren f1 ofreció durante sus días bueno y pues así como una especie de canto del cine este nuevo bastaco va a emplear un motor de 3.9 litros tipo b12 atmosférico desarrollado como ya o ya dije por la firma cosworth filial de ford que tendrá una po y que va a tener una potencia de 600 de 659 caballos de fuerza y como par máximo 450 nm y que va a subir a la hasta las 12 mil 100 revoluciones por minuto no parecen las prestaciones más solucionantes que haya visto pero murray matiza que su potencia realmente está cerca de los 700 caballos de fuerza gracias al efecto ram air gracias a la toma de aire ubicada en el techo el motor estará asociado a una transmisión de 6 marchas tipo manual desarrollada por extract y a una tracción trasera mientras que para frenarlo contará con unos discos carbocerámicos y bueno concretamente si nos fijamos en el último boceto técnico serán 980 kilos con un reparto de peso perfecto 50 por 50 si esa estimación se hace realidad hablamos de un auto con motor b12 aún más ligero que el modelo f1 lo que es aún más impresionante si tenemos en cuenta si se tiene en cuenta que tiene que cumplir con varios requisitos de seguridad que el original que el original no cumplió cuando se creó a mediados de los años 1090 y bueno además de además de todo eso se esconderán otra sorpresa para ser uno de los deportivos más capaces según maray bueno no voy a leer esto porque es muy largo y bueno maray puso como fecha de lanzamiento para el t50 el año 1022 aunque y eje m no y eje m quiere decir ya está buscando compradores como es de esperar no va a ser barato ni tampoco tendrá una producción abundante van a ser solamente 100 unidades que se van a construir a un precio que va a partir de una de uno de unas dos millones de libras algo así como 9 millones de pesos chilenos y bueno será interesante ver como el propio creador de maclaren f1 reinterpreta el concepto para los tiempos de ahora y bueno además como ya anunció en 2017 el equipo de maray también trabaja en un deportivo ultraligero asequible que se conoce como t43 que tendrá por debajo de las 40 40 mil libras algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao